Doris Joana Cazares fue vista por última vez el 17 de diciembre del 2021 en las playas de Rosarito, Baja California. Su familia la extraña, obviamente. Ausencias es un trabajo de mi compañero, Raúl Flores Martínez. Mi corazón me dice que ella ya no está con nosotros. Yo lo sentí desde el primer día, que ella ya no está aquí, en este mundo terrenal, ¿verdad? Porque es algo que tu corazón como hermana te lo dice. Pero yo, desde ese día, me he dedicado a buscarla y yo quisiera darles a paz a ella y encontrar sus restos y que pudiera descansar, al igual que mi familia. Que pudiera estar en paz, que pudiéramos estar todos en paz. Han pasado 983 días de la desaparición de Doris Joana Cazares en Dejas, de las playas de Rosarito en Baja California. 983 días que se traducen en pena, tristeza y lágrimas para su familia. Mi hermana desaparece el 17 de diciembre del 21. En playas de Rosarito estaba. Sale al Oxxo con una persona. Salen y los, antes de llegar a Oxxo, los paran, los suben a un automóvil y ellos ya no, abandonan el carro y ya no vuelven a la casa donde estaba. 983 días en los que Aeira ha recorrido toda Ensenada e incluso ha llegado a la Ciudad de México en busca de su hermana, en busca del apoyo de las autoridades. Hemos ido a Primotapia, hemos ido a varias colonias de aquí, de Ensenada, Baja California, a preguntar, donde ella normalmente acudía con unas amistades, a preguntar si la habían visto en esos días o en esas semanas después de que pasó esto. Pero no, nadie sabe nada. No sé si de verdad no sepan o les dé miedo, ¿no?, decir algo. Días largos y noches eternas en la búsqueda de indicios, pistas que le den un paradero de su hermana, mientras las autoridades duermen el sueño de los justos. Las autoridades han investigado muy poco, lo mucho o poco que yo les he llevado, lo que tiene la carpeta ha sido porque yo se los he proporcionado, algunos nombres, algunos datos ahí que nos dieron, pero ha sido muy poco. De hecho, tiene dos años, ocho meses y apenas he tenido tres búsquedas para ella. Tengo muy poco tiempo de saber exactamente el punto donde su teléfono sea, su última ubicación. Buscar a un ser amado que ha desaparecido o levantado orilla a cientos de madres o familias a dejar a su propia familia para hacer lo que las autoridades no han podido, encontrar a sus ausentes. Muchas veces he dejado, pues, de trabajar o he tenido que dejar a mis hijas por ir, salir a búsquedas mías y de mis compañeras, este, porque, pues, es mutuo, ¿no? Yo apoyo para que en el momento que a mí me toque, pues, reciba también el mismo apoyo, ¿verdad? Han pasado más de dos años y ocho meses de la ausencia de Doris Joana Cazares en Dejas. 983 días de una ausencia donde no hay rastro alguno, a pesar de la recompensa de 500 mil pesos que se ofrece. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.